Las conversaciones entre el municipio de Trujillo y Sedalip para que la gestión edil cancele la deuda que tienen con la empresa de agua continúa. El alcalde Elirio Espinosa asegura que las conversaciones están en el punto de la modalidad de pago, aunque la empresa quiere el total en seis cuotas. El convenio que se le ha pasado a las áreas de presupuesto ilegal porque lo que en tantos años no se ha pagado quiere que se le pague en seis meses. Y eso, por eso el convenio pasa por un acuerdo mutuo. Están los asesores en este momento para hacer un replanteo de la propuesta que ha llegado de Sedalip. Pero estamos trabajando para ello. Es la propuesta que ha hecho llegar. La autoridad provincial sostuvo que la comuna no está en la condición de realizar tal pago y por ello aún la conversación continúa. En tanto espera que en los próximos días se defina la situación del directorio de Sedalip tal como lo pidió el organismo técnico de administración de los servicios de saneamiento. Bueno, seguramente ya yo he estado fuera de Trujillo casi este fin de semana, he regresado el sábado, debo encontrar alguna comunicación, he visto por los medios. Me había reunido ya antes de viajar con el presidente del directorio y el gerente para hacerle ver justamente que tenemos un plazo determinado para cumplirlo con lo que corresponde dentro de que la ley de generales se establece. De otro lado, Espinosa como vicepresidente del AMPE sostuvo que buscara darle un nuevo rostro a la institución y gestionará ante la PCM mayor presupuesto para las municipalidades.